El comunismo y los comunistas en España lo han tenido muy crudo para hacer prevalecer las ideas socialistas en las masas populares y las masas trabajadoras. Los 40 años de dictadura franquista y la posterior transición han dejado atado el régimen decadente burgués que actualmente padecemos. En cambio, España no fue siempre así, y han existido auténticos comunistas como Enrique Lister que combatieron por la República Popular y Socialista. En este vídeo os traigo al comandante Enrique Lister. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Jesús Liste Forjan, más conocido como Enrique Lister, nació en Ameneiro, La Coruña, el 21 de abril de 1907, en el seno de una familia de canteros gallegos. Lister, a la temprana edad de 11 años, emigró a Cuba y volvió en 1925 a España para ingresar en el Partido Comunista de España. Enrique Lister, en la dictadura de Primo de Rivera, se dedicó a ayudar a los trabajadores agrarios gallegos contra los grandes terratenientes de Galicia. El 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República Española, dando fin al reinado de Alfonso XIII y la dictablanda de Damas Oberenguer. Entonces Lister fue enviado a la URSS para poder profesionalizarse en el marxismo-leninismo. De este modo, el cuburista español cursó sus estudios políticos en la Academia Lenin y los estudios militares en la Academia Militar del Ejército Rojo en Frunze. Así, Lister salió de la URSS tras haber recibido disciplina operacional táctica del marxismo-leninismo. Cuando Lister regresó a España, fue integrado en el Comité Restringido del Partido Comunista de España, creado para defender la República de un posible golpe de Estado. De este modo, Lister, junto al camarada Juan Modesto Guilloto, formaron las milicias antifascistas obreras y campesinas, las cuales fueron milicias compuestas por jóvenes socialistas y comunistas dispuestos a luchar por la República Socialista. Llegaron las elecciones de febrero de 1936 y el Frente Popular ganó en los comicios, dando esperanza tanto a los socialistas como a los comunistas de la posible proclamación de una República Socialista. En cambio, la victoria del Frente Popular hizo que los burgueses aupasen a los fascistas para poder preservar sus privilegios. Ante la eminente amenaza, Lister instruyó y educó a los milicianos de las milicias antifascistas obreras y campesinas para estar dispuestos a combatir el fascismo. Una vez que se dio el alzamiento nacional de 18 de julio, las MAOC se dividieron en cinco batallones para poder defender Madrid. De esta división surgió el tan conocido Quinto Regimiento de Milicias Populares. Enrique Lister llevó a cabo formaciones militares para los milicianos en un convento de Madrid. Lister participó en los combates de la Sierra de Guadarrama, en los combates del Valle del Tajo, en Toledo y en el suroeste de Madrid. La destreza y el ingenio mostrado por Lister le valió para ascender en el ejército y tras la militarización e integración de los milicianos en el ejército popular de la República, Lister se convirtió en el comandante de la primera brigada vista. La figura de Lister fue tomando trascendencia tras la defensa de un sector de Madrid y posteriormente tomó las riendas de la decimoprimera división, una de las divisiones republicanas más destacadas de la Guerra Civil. Además, Lister participó y combatió en la Batalla de Teruel, en la Batalla del Ebro y resistió la ofensiva franquista en Barcelona. Ante la decisión de no intervención de Francia y Reino Unido en la Guerra Civil Española, Lister, junto a otros camaradas del PCE, volaron a la URSS. En la URSS, ante el recelo de Stalin a los comunistas españoles, Lister se apartó del bloque político y se integró dentro del Ejército Rojo, donde participó en Polonia y Yugoslavia, alcanzando el grado de general. Tras la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, Lister continuó militando en el Partido Comunista de España, pero destacó por sus críticas al entonces mandatario Santiago Carrillo. Enrique Lister comenzó a apartarse del PCE a raíz del VI Congreso celebrado en Praga, en el que Carrillo apostó por las tesis de reconciliación nacional. Dicha crisis en el seno del PCE no hizo más que agravarse, y Lister decidió abandonar el partido para pasar al Partido Comunista Obrero Español, el PCOE. Finalmente, Lister regresó a España en 1977, donde vivió en Madrid hasta el día de su defunción. Realmente, el franquismo liquidó todas las esperanzas de materializar una república auténticamente popular y socialista. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Asimismo, recordar que Red Planeta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!